Lo dejo, es muy estresante mi amor, estoy viejo, no tengo paciencia ni humor, estoy lleno de escuchar con las migajas, lo siento, paciencia ha llegado hasta aquí, yo te entiendo, pero ya no estoy aquí por subir, no puedo estar siempre en rebajas, lo siento. Lo oyes, si suena la ilusión al morir, apestar, sangre sangriva y serrín, y al parecer siempre salvo, tierra fría, lo siento, lo dejo. Gracias. 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 Gracias.